Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Bueno, perdón. Ya para en este momento hemos visto prácticamente la base teórica principal de la primera parte, el primer parcial, en la cual hemos estado hablando de experimentos aleatorios, espacios muestrales y eventos. Pero, al final de cuentas, esta no deja de ser una clase de cierta manera práctica. Entonces, resulta que vamos a aprender cómo hacer cálculos, cómo trabajar, haciendo cálculos con eventos. Entonces, para ir conectando, ir conectando todo. Para ir conectando todo, entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a recordar una cosita. Vamos a trabajar en general. Permítanme, está, está pegado. Ok. Eh, vamos a ver. Bueno, ¿puedo alguien confirmarme si se escucha que se pegó el menú de Zoom y pues no puedo editar nada? Sí, se escucha, Lick. Sí, se escucha, Lick. Ok, gracias. Listo, entonces, bueno, vamos a comenzarles. Es que estaba comentando que hoy vamos a trabajar con eventos y pues que no está funcionando. Ahora sí. Entonces, hemos estado trabajando con eventos. Eh, bueno, hoy vamos a trabajar con eventos. Los eventos surgen de un espacio muestral. Y el espacio muestral, a su vez, viene de un experimento aleatorio. Entonces, bueno, esto es con lo que vamos a trabajar principalmente. Esto es nuestra herramienta o, mejor dicho, nuestra materia prima. Todo lo vamos a ir haciendo a partir de eventos. Entonces, hoy lo que vamos a trabajar es básicamente operaciones con dichos eventos. Y pues estas operaciones formaban parte de la segunda tarea. Y primero las voy a enlistar. La primera operación era la de unión de eventos. La segunda era la de intersección. La tercera era la de el complemento de un evento. Y la cuarta operación es la de diferencia de eventos. Entonces, bueno, cada uno tiene su significado o su definición. Y vamos a verlas de una, una por una. Primero la unión de eventos. Entonces, si yo tengo o si me tenemos dos eventos. que vamos a llamar A y B. Y de un experimento aleatorio. O simplemente vamos a decir de un. O con un espacio muestral ese. Con un espacio muestral ese. Entonces, la unión de A y B. Nosotros la vamos a escribir así. A unión B. Esta U va a ser para unión. Pero no es tanto como una U. Es como. Aquí está la A. Y esta U es más como delgadita. Es más como así. Unión B. Entonces, bueno, ahorita. Creo que alguien escribió por el chat. Y tengo un problema. Porque está pegado el menú de suma. Así que no lo puedo leer. Lastimosamente. Y no sé qué pasa, la verdad. Pero sí tengo pegado ese menú. Entonces, no lo puedo leer, la verdad. Era un comentario nada más, licenciado. Que un compañero decía. Que si se podría hacer un grupo de WhatsApp. Para poder ayudarnos entre nosotros. Bueno, es que en sí no veo la necesidad. Entonces, bueno, de momento esa pregunta es un poco fuera del contexto en el que estamos ahorita. Así que en todo caso lo tratamos después. Entonces, pero gracias por comentarme lo que han escrito. Bien, entonces la unión de los eventos A y B la representamos así. ¿Y en qué consiste? Pues aquí son, vamos a colocar los posibles resultados. ¿Qué hacen? Que ocurra al menos uno de los dos. Ok, voy a hacer un poquito más de espacio acá. Y luego la escribo. Solo para profundizar un poquito más en esta unión de eventos. Entonces, en esencia. Y cuando hablamos de la unión de dos eventos. Lo que nosotros tenemos es que tomamos los posibles resultados que están aquí en el espacio muestral. Y pues vamos a tomar todos los resultados que hacen que o se cumpla A o se cumpla B. O de hecho, aquí hace falta agregar. Bueno, como dice al menos uno de los dos, no hace falta agregar nada. Entonces, se cumple A. El evento A. O se cumple el evento B. O puede suceder que se cumplan ambos. Entonces, para dar un ejemplo. Entonces, si se lanza un dado, eso va a ser nuestro experimento aleatorio. Nosotros ya sabemos cuál es el espacio muestral. No hace falta que lo escribamos. Entonces, si se lanza un dado. Y si A es el evento de que caiga un número par. Y B es el evento de que caiga un número mayor que 2. Mayor o igual que 2, para variarlo un poco. O igual. Y a 2. Entonces, nosotros podríamos expandir un poco o dejar más claro quiénes son A y B. A sería igual a los posibles resultados en los que se cumple este evento. Que es que caiga un número par. Y si lanzo un dado normal, eso serían 2, 4 y 6. Eso es A. Y B, pues serían los números que pueden salir en el dado. Que sean mayores o iguales que 2. Entonces, sería 2, 3, 4, 5 y 6. Aunque, bueno, sí. Sí. Entonces, aquí. ¿Quién sería A unión B? Entonces, aquí lo podemos decir de dos maneras. Primero, en palabras. Que sería. Que caiga un número par. O. Un número mayor o igual que 2. Entonces, básicamente, aquí tenemos dos partes. Una que es esta primera. Que caiga un número par. Que si se fijan, eso es básicamente el evento A. Y luego tenemos el evento B, que es. Que caiga un número. Mayor o igual que 2. Entonces, ahí están los dos eventos mostrados. ¿Y qué es lo que los está uniendo? Pues, los está uniendo esta O. Así que ya saben que siempre que se vea una O. Es una. Y se les dé el evento en palabras. Esto es una indicación de que. Es una unión. De ahí. Hablando de los posibles resultados que irían aquí. Pues, sería. O la idea principal es que nosotros. Para determinar cuáles son esos posibles resultados. Es tomar. Todos los que están tanto en A. Y mejor dicho. Todos los que están aquí. Y agregar. Todos los que están en B. O sea que básicamente el procedimiento es. Yo empiezo y agrego todos los que están en A. Son 2, 4 y 6. Y luego voy a agregar los de B. Que no estén repetidos. Claro. Porque si ya están repetidos. No hace falta escribirlos. Entonces el 2 ya está. El 3 no. El 4 ya está. El 5 no. Y el 6 ya está. Así que no lo escribo. Entonces esa sería la unión. En este caso. Es de casualidad que. Que cae. O sea que esta unión es exactamente igual que B. Es mera casualidad. No siempre sucede. Aquí puede ir cualquier cosa. Por ejemplo. Si yo definiese un evento C. Que es. Que caiga 1. Entonces aquí C sería un evento simple. ¿Verdad? Porque consiste únicamente en el resultado de 1. Entonces si yo hago A unión B. Perdón. Perdón. A unión C. Esto. Sería igual. A los elementos de A. Que serían. Los puntos muestrales de A. Que serían 2, 4 y 6. Y ahora agrego los de C. En este caso solo hay 1. Que es el 1. Y no estaba repetido. Entonces ahí estaría. Y pues. Si lo escribiésemos en palabras. Sería muy similar al de arriba. Que caiga un número par. O un 1. Para simplificar. Entonces aquí está la parte de A. Que caiga un número par. O que es la indicación de que es una unión. Y un 1. Que es la forma de escribirlo resumida. De forma resumida. De. Este. Evento C. Entonces. De manera sencilla. Eso es. El. O. Esa es la operación de la unión. Es básicamente tomar los resultados de A. Ponerlos en. En. Nuestro. Evento. Y luego unirle todos los elementos de. Del otro. Término de la unión. Que en este caso es B. Entonces pongo todos los de A. Y luego voy agregando los de B. Que hagan falta. Repito. Si ya están. Si ya aparecen una vez. No hace falta escribirlo de nuevo. Por eso lo hacemos así. Por eso. Les decimos que los vamos agregando. Que los vamos uniendo. Porque en sí. Eso es lo que hacemos. De hecho. Es como si hubiese tomado directamente a A. Y le fuera uniendo. Aquellos pedazos de B. Que le hacen falta. Y que no están repetidos. Mejor dicho. Entonces. Aquí. Básicamente. A A. Le uno el 3. Y le uno el 5. Y eso es. A unión B. Bueno. Esa es la primera operación. La segunda operación. Es la de. Intersección. Entonces de nuevo. Vamos a considerar dos eventos. Pero esta vez no lo voy a escribir todo de nuevo. Simplemente. Voy a decir. Que sean A y B. Eventos. Entonces la intersección de A y B. Sería lo siguiente. Lo vamos a representar de manera similar al de arriba. Pero. Esta vez es así. Es el mismo símbolo. Solo que invertido. Ores hacia abajo. Y pues este consiste en. Consiste. En los puntos muestrales. Recuerden que los puntos muestrales. Son los posibles resultados. En los puntos muestrales. Que hacen que se cumplan ambos eventos. De forma simultánea. Entonces. Básicamente. ¿Cuál es la diferencia entre este. Esta operación. O este. Este evento que resulta. Y el anterior. Que por cierto. No lo había mencionado. Pero. Las operaciones con eventos. Si yo tomo dos eventos. Y. O tomo eventos. Y hago operaciones con ellos. Lo que obtengo es de nuevo un evento. Así que esto es el evento unión. Y este de aquí sería el evento intersección. Evento intersección. Entonces. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Pues. Si revisamos. El evento unión. Son los posibles resultados. Igual que en el otro. Que hacen que ocurra al menos uno de los dos. O sea que. Si ocurre uno. Y el otro no. Va incluido ese resultado. Pero. En este de aquí. Dice que. Los. Ambos eventos. Los dos tienen que cumplirse necesariamente. Si no. Entonces no pueden estar acá. Entonces. Voy a tomar de. De ejemplo. De nuevo. Estos mismos tres ejemplos. Esos. Estos tres eventos de aquí. Los voy a tomar de. De referencia. Y los voy a seguir de ejemplo. Ejemplo. Considerando el ejemplo anterior. Entonces. ¿Quién sería? Intersección B. Bueno. Lo mejor es que. Escriba de nuevo los conjuntos A y B. Porque para determinarlo. Necesito. Verlos. Bueno. De hecho. Lo puedo escribir primero en palabras. Y luego. Determinarlo. En palabras. Sería. Que caiga un número par. Y un número mayor o igual que 2. Entonces vamos a ver. Sería que caiga o. Obtener. Un número par. Y aquí hay diferentes formas de escribirlo. Y. Mayor o igual que 2. Otra forma de escribirlo. Pero. Podría ser así. Que caiga. La. Por cierto. Aquí no puse par. ¿Verdad? Un número par. Y mayor o igual que 2. Aquí sería que caiga un número par. Número par. Que sea mayor o igual que 2. Y vamos a dejarlo hasta ahí. Normalmente lo que utilizamos es. Esta unión de aquí. Mejor dicho. Eh perdón. Esta. Forma. Que es. Utilizar esta ahí. Para representar. Intersección. Que si se fijan. Aquí está. A. Y aquí está B. Entonces. Lo que distingue. Esta de la anterior. Es que. En unión. Se utiliza normalmente una O. Y en intersección. Se utiliza una I. Entonces. Bueno. Aquí tenemos ya. Cómo se describiría. En palabras. Ahora. ¿Quiénes serían los posibles resultados? Cómo lo determinamos. El. La intersección como tal. Bueno. Aquí es donde sí. Es preferible. Estar viendo directamente. Los. Eventos. A y B. Habíamos dicho. Era que caiga un número par. Los resultados eran estos. Y B. Era que fuese mayor o igual que 2. Entonces tendríamos estos. Entonces nos dice la teoría. Que todavía se logra ver por acá. Que. Y. En la intersección van a ir los que hagan que se cumplan los dos. Entonces vamos a ver. El 1. No podré ir aquí. Porque no está en ninguno de los dos. El 2. Si va en esta intersección. Porque está en ambos. El 3. No puede ir. Porque solo está en 1. El 4. Sí. Porque está en los dos. El 5. No. Porque solo está en 1. Y el 6. Sí. Porque está en los dos. Esto sería la intersección. Entonces. Bueno. Eso. Eso sería todo. Y de nuevo. Al igual como en el anterior. Fue casualidad de que la unión 10. B. Aquí también es. Casualidad que esta intersección. Sea en los mismos términos de A. De hecho. Podríamos construir otro ejemplo. Luego de que lo expliquemos todos. Y para poder ilustrarlo. De mejor manera. Y. Por otro lado. Si yo hiciese A intersección C. Que me quedaría. Bueno. Aquí lo tengo. Así que solo lo voy a volver a escribir. Y C. Recordemos que era. Obtener un 1. Entonces. Aquí. ¿Qué sería lo que hay en común en los dos? ¿Qué sería lo que se repite? O los. O mejor dicho. ¿Es posible de alguna manera. Que estos dos eventos ocurran al mismo tiempo? No se puede. Correcto. No sería posible. Y la razón es que. Para que se cumplieran los dos. Tendría que ser par. Y a la vez uno. Pero el 1 no es par. Así que este evento no se puede realizar. No es posible. Es decir. Que es un evento imposible. Y creo que eso sí habíamos hablado. ¿Verdad? Que el evento imposible. Lo íbamos a escribir así. Evento imposible. O también se le suele llamar evento vacío. Entonces. Tenemos esto. Y resulta que. Nosotros ya hemos. Trabajado con un tipo de evento especial. Recuerdan. Los eventos. Mutuamente excluyentes. Los eventos mutuamente excluyentes. Eran aquellos. En los que. No tenía. No había. No tenían nada en común. Básicamente. Que no podían ocurrir los dos al mismo tiempo. Entonces. Esto nos permite a nosotros reformularlo un poco. Vamos a decir que dos. Que los eventos son mutuamente excluyentes. Cuando su intersección. Sea. El evento imposible. O sea vacío. O sea el evento vacío. Entonces. Si al hacer la intersección. Nos da un evento imposible. O un evento vacío. Es decir. No pueden ocurrir. Entonces. Son mutuamente excluyentes. Así que. Esta es como una forma. De cierta manera. Diferente. De cómo detectar. Si dos eventos son mutuamente excluyentes. Entonces. ¿Por qué les digo eso? Bueno. Si olvidamos ese ejemplo de traje. Simplemente les doy. Estos dos eventos. Ya no estamos en el ejemplo del dado. Ni nada. Solo consideren estos dos eventos como tal. Y que este sea. Uno. Tres. Manzana. Y que este otro evento es. Pera. B. Entonces. Hay alguna manera en la que. O bueno. Yo les doy estos dos eventos. Y les digo. Son mutuamente. Son mutuamente excluyentes. Y para simplificar. Porque ya lo escribí aquí una vez. Son mutuamente excluyentes. Ya en. En cuestiones de evaluación. Si lo voy a escribir completo. Pero aquí. Son mutuamente excluyentes. La respuesta sería que sí. Y si yo les digo que justifique. Entonces. Usted me va a decir. ¿Por qué? A intersección B. Es vacío. Es un evento vacío. Porque no hay forma. En la que ocurran los dos. Entonces. Esa es como una estrategia que pueden seguir. Si se hace esta pregunta. Ahora obviamente. Si no podemos hacer la intersección. Es decir. Si no conocemos. Quienes son estos. Estos posibles resultados. Es decir. Si yo solamente se los diera los eventos. En palabras. Ahí tendrían dos opciones. Primero. O buscar. Quienes serían los posibles resultados. Y luego hacer la intersección. O simplemente analizarlo. A partir de la lectura. Si yo les digo. Que un evento es. Seleccionar una fruta. Y la otra es elegir un número. Del uno al tres. Entonces. Son mutuamente excluyentes. Pues vamos a decir que sí. Porque. El posible. Los posibles resultados. De elegir una fruta. Pues. No va a ser nunca. Un número del uno al tres. Así que. Esos dos tipos de situaciones. Pueden ocurrir. Que yo se los dé. Así en. Como. Con los posibles resultados. Así como está escrito acá. O que se los den palabras. Y ahí solo haya que hacer un análisis. Básicamente. Bien. Bueno. Ya vimos la unión. La intersección. Y la intersección. Es muy importante. Porque nos permite identificar. Cuando hay eventos mutuamente excluyentes. Así que vamos bien ahí. Ahora otra. La otra operación. Era la de. Complemento. Esta es súper sencilla. Solo que vamos a tener. Bien definido. Quién es nuestro espacio muestral. Complemento. Complemento. Es básicamente. El complemento de A. El complemento. De un evento A. Nosotros lo vamos a representar así. Una A. Una A. Y una C. Acá arriba. Chiquitita. Para identificar. Que es el complemento de A. Entonces. ¿Quién va a ser A? En palabras. Son todos los posibles resultados. ¿Qué hacen que A no se cumpla? ¿Qué hacen que A no se cumpla? Eso es el complemento. Es todo lo que hace que en un evento no se cumpla. Vamos a ver. Por ejemplo. Digamos que se lanza. Una moneda dos veces. Así como lo hicimos el martes. Dos veces. Y les digo. Considere el evento A. Que consiste. En. Obtener al menos una cara. Este ejemplo. Como tal. Nosotros ya lo resolvimos el martes. Y. Cuando no. Cuando no tenemos del todo claro. Cuál es nuestro espacio muestral. Lo ideal siempre es. Construirlo. En este caso. Pues no voy a hacer de nuevo el diagrama de árbol. Pues aquí ya lo vimos. Pero. Habíamos quedado que era. Cara a cara. Era un posible resultado. Hemos dicho que cara o cruz. Que podía creer cruz cara. O que podía creer cruz y cruz. Entonces. Ese es nuestro espacio muestral. Y. Nuestro evento A. ¿Quién era entonces? ¿Quién sería? Pues sería obtener al menos una cara. O sea que entrarían estos tres. En esos tres hay por lo menos una cara. ¿Quién sería el complemento de A? Esta es la pregunta la que. Por la que vinimos. El complemento de A. Primero en palabras. Como lo hemos estado haciendo. En palabras. Sería. No obtener al menos una cara. Pero si desenredamos ese juego de palabras. Sería. Básicamente no tener caras. ¿Verdad? Porque aquí hay por lo menos una. Así que hay de una en adelante. Entonces. Lo. Lo que hace que no se cumpla. Sería. Lo opuesto. Que sería. No tener caras. Entonces. No obtener caras. Y si queremos ser más explícitos. No obtener ninguna cara. Eso sería en palabras. Y pues. En notación de los. Puntos muestrales. Esto sería. Todos los que hacen que no se cumpla. El evento A. Entonces. La pregunta es. ¿De dónde yo saco. Esos puntos muestrales? Porque es fácil. A veces decir. Cuando algo. Cumple una propiedad. Como es en este caso. Pero. Para identificar. Quienes son los que no la cumplen. Necesitamos forzosamente. Saber. Quien es nuestro espacio muestral. Porque básicamente yo voy a tomar. Estos tres elementos. Que son los que están en A. Y lo voy a quitar. Por decirlo así. Y me voy a quedar con todos los otros. Que en este caso. Sería únicamente este. Así que mi A complemento. Sería. Obtener dos veces cross. Entonces. Esa es la forma en la que nosotros. Determinamos el complemento. Primero. Hay que tener claro. Quien es en el espacio muestral. Y luego. Ya una vez. Teniendo claro. Quien es nuestro evento. Hay que tomar. Los otros del espacio muestral. Los que sobraron. Por decirlo así. Entonces de aquí. Surge algo que. Es interesante. Que pasa si yo uno. A con su complemento. ¿A qué me daría igual? Y no. Como. Con puntos muestrales. Sino con un nombre. ¿A qué sería igual esta unión de aquí? ¿Qué nombre le tendría? Espacio muestral. Correcto. Sería el espacio muestral. Porque yo tendría estos tres elementos de aquí. Estos tres puntos muestrales. Y si le agrego este. Son básicamente los mismos cuatro que hay aquí. Así que sería el espacio muestral. Y esto no es casualidad. Esto sí ocurre todo el tiempo. Así que si se va en una pregunta. Por ejemplo. Verdadero y falso. A unión. A complemento. Es el espacio muestral. Ya saben que eso es verdadero. Y si les pongo otra cosa. Que no sea el espacio muestral. Entonces sería falso. Y. Bueno. Esa es la unión. ¿Y qué pasa con la intersección? Aquí. No hace falta. Ni siquiera hacer el cálculo. Esto se puede sacar. Y analizándolo. El evento A. Es un evento ahí. No pensemos ahorita en qué es. Pero simplemente es un evento. Y sabemos que el complemento. Son todos los posibles resultados. Que hacen que A. No se cumple. Entonces. ¿Qué podrías? En una intersección. En el evento intersección. Tienen que cumplirse los dos. Y ahora. Razonémoslo un momento. ¿Qué posibles resultados. Pueden hacer que un evento se cumpla. Y a la vez no se cumpla. Ninguno. Básicamente. Básicamente. Porque básica. Porque al final de cuentas. O. El posible resultado. Hace que se cumpla. Y si no. Pues entonces no se cumple. Así que solo puede estar en uno de los dos. Así que este evento sería imposible. Sería un evento vacío. Y lo ponemos así. Y esto. Y esto. Como lo hicimos en general. Pues sucede siempre. Pero bueno. Si no. Si hacer el análisis. De repente. Resulta un poco confuso. Igual podemos hacer. Eh. O tomar este ejemplo de aquí. Y ver que. Que tienen en común. Este evento con este. Pues nada. Entonces no es posible. Que sucedan al mismo tiempo. Entonces. Es un evento vacío. Entonces anoten estas por ahí. Por si. Aparecen alguna pregunta tipo teórica. Que les van a ver. Van a ver preguntas teóricas. Pero van a ser. Más cuestiones como de análisis. No tanto. Escriba. Qué es el complemento de un evento. No. Sino algo. Con un poquito más de análisis. Como esto. Igual tampoco tan rebuscado. Bien. Entonces. Y esto es el complemento. Simplemente. Si tenemos claro. Quién es nuestro espacio muestral. Nuestro evento. El complemento. Es súper sencillo de ver. Bien. Entonces nos falta una operación. Que es la de diferencia. Entonces la diferencia. La diferencia de dos eventos. Ahí ve. Pues. Básicamente nosotros lo representamos así. Como la diferencia. Como la resta. Y pues son aquellos puntos muestrales. Son los puntos muestrales. Son los puntos muestrales. Que. Hacen que se cumpla. Hacen que. Se cumpla. A. Pero. No se cumpla. Sé que aquí. Hay que tener un poquito de cuidado. Porque. Es como que yo. Estoy tomando. El. Conjunto. El. Perdón. El evento. Pero le estoy quitando algunos. Que son los que se cumplan. Los que se cumplen en B. Entonces. Vamos a ver. Voy a retomar de nuevo. El primer ejemplo que hicimos. En el de. Se lanza un dado. Y los eventos que hemos considerado. Es que. Era. Un número par. O sea. Era obtener un número par. Lo voy a simplificar aquí. Solo para tenerlo de referencia. Que ver el evento de obtener. Un número. Mayor o igual que dos. Y pues. Esto. Habíamos dicho que. Se representaba así. Y esto. Se representaba así. Ahora. Vamos a hacer. O les voy a mostrar. Cómo hacer. B menos A. Recuerden que. En sí. No siempre va a aparecer. Como A y B. Aquí las letras pueden variar. Aquí simplemente voy a decir que. Voy a tomar el. El. Evento B. Y le voy a restar. O voy a hacer la diferencia. Con el evento A. Entonces. Una vez. Está así. Representado. De esta manera. Es bastante sencillo. Porque. La noción de restar. O quitar. Es bien literal. Este evento. Consiste en esos resultados. Que bueno. Voy a tomarlo de B. Y. Literalmente. Le voy a quitar. Los de A. O sea. Que el 2. Lo voy a quitar. El 4. Lo voy a quitar. Y el 6. Lo voy a quitar. O sea. Que me voy a quedar. Únicamente. Con el 3. Y el 5. Es como si yo hiciese una especie de complemento. Si se fijan. Pero no en todo el espacio muestral. Sino que solamente aquí. Porque. En sí. Yo tomé estos elementos. Y quité. O mejor dicho. Tomé los que hacían que A no se cumpliera. Pero no en todo el espacio muestral. Sino que solamente aquí. Pero bueno. Entonces. Lo mejor es. Considerarlo de esta manera. Tomar los elementos. Los puntos muestrales. Del primer. Evento. Y quitarle. Los puntos muestrales. Del segundo evento. Le quité el 2. Le quité el 4. Y le quité el 6. Ajá. Ahora. Vamos a ver. Si yo me tomo un evento. Que voy a llamar D. Que sea. Obtener. Un 1. Un 4. O un 5. Un 5. Entonces. Aquí D. Tendría que ser. Literalmente. Un 4. O 5. Y. Bueno. Entonces. Si yo hago. Por ejemplo. A menos D. Esto aquí me da igual. Bueno. Voy a tomar. Los que aparecen. Los del primer evento. Eso es importante. Aquí. De hecho. El orden importa. Y voy a tomar. Los del primer evento. Que serían los de A. Y le voy a quitar. Los de D. Pero aquí es donde podría haber. Alguna. Alguna confusión. Porque. En sí. ¿Cómo le puedo quitar el 1. Y el 5. A A. Si no están. Entonces. En sí. Lo que uno hace es. Estos de aquí. Que no estaban en A. Los ignoramos. No le. No. No. No le ponemos atención. Eso es lo que hacemos. Entonces. Tengo este evento A. Que consiste en 2. 4. Y 6. Y si. Le resto. Estos de aquí. Únicamente. Le voy a quitar el 4. Que es lo que tienen en común. Y me va a quedar. Solamente. 2. Y 6. Este 1 y 5. Si se fijaron. No. No hicimos nada con ellos. Solo los dejamos. Pasar. Bien. Para ilustrar. Y que vean. Que no es lo mismo. A menos D. Que D menos A. Vamos a hacer esta resta también. Entonces. Yo voy a tomar los. Ahora voy a centrarme. En este evento aquí. En el D. Y le voy a quitar los de A. Y similarmente. Aquí. El 2 y el 6. Lo voy a tener que ignorar. Porque no están acá. Pero el 4. Este sí. Lo voy a tener que quitar de D. Porque está en los dos. Y aquí. Me voy a quedar únicamente. Con 1. Y 5. Entonces pueden observar que no son. No son para nada. Iguales. Estos dos eventos. Consisten en resultados. Completamente diferentes. Entonces. Bueno. Ya tenemos un. Un resultado. Que es que. Y lo voy a resumir aquí. De esta manera. A unión B. Siempre va a ser igual a B unión A. O sea que. En la unión. El orden en el que lo coloquemos. No importa. Igual en la intersección. En la intersección. No importa el orden en que lo coloquemos. En la diferencia. No es necesario. Perdón. En el. Complemento. No es necesario escribir nada. Porque solo hay un evento. Pero en la diferencia. Si. Tenemos. Esto. Que. La diferencia. De A y B. A menos B. Es distinta. No es igual. A B menos A. Bien. Vamos a ver. Ok. Y. Bueno. Para. Para terminar. Únicamente. Vamos a hacer un comentario. Y a la vez. Repasar. Estas cosas. Mediante una forma gráfica. Que son los diagramas de Venn. Que eso era parte también de la. De la tarea. Ver que eran los diagramas de Venn. Y como me sirven para. Y. Representar estas operaciones. Entonces. Eso lo voy a hacer acá abajo. Para hacer como una especie de cuadro resumen. Un diagrama de Venn. Resumen. Utilizando diagramas de Venn. Entonces. En esencia. Un diagrama de Venn. Consiste en representar gráficamente. Un espacio muestral. Y eventos. El espacio muestral. Normalmente se representa como un rectángulo. Y los eventos se representan como círculos. Entonces. Este es el. El bosquejo natural. Este es. El dibujo común. Este evento le puedo llamar A. Y a este evento. Les voy a llamar. V. Les dije que son círculos. Pero bueno. No salen perfectos siempre. Así que. Igual tampoco les exijo que los hagan perfectos. Entonces. De esto de aquí. De este diagrama de Venn. Resulta que. Esto. Aquí en medio. Es la intersección. Y vean que tiene sentido. Pues al final de cuentas. Este pedazo de aquí. Es simplemente lo que comparten. O lo que tienen en común. A y B. Que contrasta con la definición que dimos. Pero aquí hay que hacer una pequeña observación. Este es. Un caso de los dos que hay. En este caso es cuando no son. Mutualmente excluyentes. Y por qué digo que no lo son. Porque si tienen algo en común aquí. Ahora el caso dos. Cuando son mutuamente excluyentes. Se va a ver así. Este sería A. Y. Este sería B. Se vean que los dibujo así. Porque si son mutuamente excluyentes. Esto no es posible. Esto es imposible. Esta intersección. Es un evento imposible. Así que no tiene que ocurrir aquí. Por eso los dibujos separados. Sin traslaparse. Porque esa intersección no puede ocurrir. Porque es un evento imposible. Cuando son mutuamente excluyentes. Entonces. Este tipo de cosas. Hay que tenerlas en mente. Porque si de repente. Yo pongo un diagrama de Ben. Y. Hago preguntas acerca de él. Entonces hay que identificar. Este tipo de cosas. Con solamente el dibujo. Si yo le hago así. Por ejemplo. Y ya no se ve. Si. Los casos. O la etiqueta de los casos. Con solamente estos dos dibujos. Usted debería ser capaz de decirme. Si A y B son mutuamente. Son mutuamente excluyentes. O no. Entonces. Si le pongo el de la izquierda. Me va a decir. Si lo son. Si le pongo el de la derecha. Me va a decir. Perdón. Al revés. Si le pongo el de la derecha. Son mutuamente excluyentes. Porque no hay intersección. Y si le pongo el de la izquierda. No son mutuamente excluyentes. Porque hay. Hay una intersección aquí. Sé que quizás el nombre. Podría agobiar un poco. Pero recuerden que. Excluyente. Es la palabra clave aquí. Excluyente. Significa que lo excluye. Es decir. No están relacionados. Entonces. De ahí. Tienen que. Hacer la. Asociación del concepto. Para. Mentalizarse. Que. Los dibujos separados. Están excluidos. Los de A con los de B. Así que son mutuamente excluyentes. Y. Si. Por el contrario. Se traslapan. Entonces. No están excluidos. Por lo tanto. No son mutuamente excluyentes. Se los digo así. Para que lo puedan recordar. Porque. Si me ha pasado. Hace veces que. Hago la pregunta. Y resulta que responden al revés. Porque. Asocian el hecho de que aquí. Si hay algo. Entonces dicen. Entonces si lo son. Pero están al revés. Entonces. Mantengan la palabra excluyente. Como referencia. Ahora bien. Esta es. Intersección. ¿Verdad? Ahora. Para el caso de unión. También seguimos teniendo los dos casos. ¿Verdad? Entonces. Y de igual manera. Si yo tengo aquí A. Y tengo aquí B. Entonces. ¿Quién va a ser la unión? Pues la unión. Va a ser. Todo lo que está acá adentro. Todo lo que está allá adentro. Es la unión. Todo esto es. A unión B. Esto en el caso en el que. Y no son mutuamente excluyentes. Donde si hay una intersección. Entonces. No son. Mutuamente excluyentes. Así se ve. La unión sería todo esto. Es literalmente. Unir los dos círculos. Imagínense que yo los pintara. Porque el objetivo de hacer estas líneas. Es como si yo los pintara. Si yo pintara. En los dos círculos. No se vería ninguna diferencia. Entre estos dos. Así que solamente quedaría. En esencia esto. Este borde de A. Y el borde de B. Y en medio no habría nada. Solo estarían unidos ahí. Lo normal es. Es imaginarse la unión. Como si fuera una. Como si tomaran dos pelotas de plastilina. Y las pegaran. Entonces. Separadas. Las pueden distinguir. Pero una vez las pegan. Suponiendo que son del mismo color. Pegan esas pelotas de plastilina. Y las revuelven un poquito. Y ya no hay diferencia. No podrían hacer el corte exacto. Si las revuelven bien. No podrían hacer el corte exacto. De donde estaban las pelotas antes. Entonces. Más o menos así. Se puede imaginar una. La unión. Con los diagramas de B. Y en el caso. En el que son mutuamente excluyentes. Pues yo voy a tener mi A por aquí. Y mi B por acá. Están excluidos uno del otro. Pero la unión sigue siendo. Ambos círculos. Solo que ahora. Esos dos círculos no están pegados entre sí. Pero sí. Aquí. A unión B. Son los dos. Consiste en este círculo. Y en este otro. Entonces eso es la unión. En los dos casos. Ahora. El complemento. Es bastante sencillo. Y aquí no hay casos. Porque básicamente solo hay. Un evento. Entonces. Si yo tengo aquí A. O el que se lo voy a tener acá adentro. Este es mi evento A. Entonces. A complemento es. Todo lo que no es A. Así que. Es todo esto de afuera. Todo lo que está fuera de A. Es el complemento. Todo esto es el complemento de A. Todo lo que está acá afuera. Esto es el complemento. Esto azul es. A complemento. De hecho. No lo voy a poner en azul. Porque se pierde. Voy a poner. En rojo. Todo esto azul. Es a complemento. Entonces. De hecho aquí. Si quiero ser un poco más riguroso. Este pedacito de aquí. No debería de mezclarse. No debería de meterse. Así. Porque recuerden. Que no pueden tener nada en común. Así que aquí. Así se representa el complemento. Y la diferencia. En sí. También deberían de haber dos casos. Para la diferencia. Pero. En sí. El caso de mutuamente excluyentes. No. No requiere de mucho análisis. En realidad. Así que. Simplemente voy a imaginar. Dos eventos. A y B. Como en el caso 1. A y B. Entonces. ¿Quién sería? A menos B. Entonces recordemos. A menos B sería. A. Pero quitándole. Lo que tenga en común con B. Así que en esencia sería. Estoy dentro de A. Pero no puedo entrar a B. Y pues el borde. Sería prácticamente este. Esto azul. Sería. A menos B. Entonces de momento. Vamos a quedar por aquí. Solamente voy a colocar. Que esto es. La diferencia. Se representa más o menos así. Entonces vamos a ver. ¿Qué va a haber para la otra semana? Primero. No va a haber una tarea a mano. Este fin de semana. Voy a dejar. Configurada. Ejercicios en el campus. Esta vez sí. Puesto que ya tenemos bastante. Para hacer ejercicios. Entonces va a ser como una especie de. Tarea. Pero que hay que hacer durante el fin de semana. Antes del. O mejor dicho. Antes del martes. A la hora de clase. Y vamos a tratar todo lo que hemos visto. Tanto la parte teórica. Como algunos ejercicios prácticos. Y análisis de estos diagramas de B. Entonces. Y les repito. Este tipo de ejercicio. No. No es que si usted falla. Y obtuvo un punto. De cinco. Por poner algo. No es que va a valer cinco. Solo por dar un puntaje. Si usted. Si usted tiene uno de cinco. No significa que ya no. Que ya sacó eso en la. En la tarea. Usted puede repetir el evento. Perdón. La tarea. Y repetirla tantas veces como quiera. Hasta que tenga todo el puntaje. Y pueden auxiliarse entre ustedes. Por eso no es problema. Es parte de la tarea. Y si tienen alguna duda. Pueden consultarla. Ahora. Con respecto a hacer grupo. De WhatsApp. De WhatsApp. Si no lo. No lo veo necesario. Puesto que están todas las. Todas las herramientas ya. Establecidas. En la comunicación entre ustedes y yo. Entonces no lo veo necesario. Y. Y ya. Pues si ustedes lo quieren hacer. A cuenta de ustedes. Pues ahí es. Básicamente. Ahí quedo fuera yo de. De eso. ¿Verdad? Entonces. Ahí sí no podría opinar. Bien. Entonces. No sé si hay alguna última pregunta. Antes de. Cerrar. Porque si ya. Vamos pasando la hora. No creo que no hay preguntas. Entonces. Ya vamos a cerrar aquí. Y que tengan una. Feliz noche. Y un feliz fin de semana. Feliz noche Lee. Gracias Lee. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.